Lamentablemente hay que hablar de otra situación de crisis. Cuando la crisis afecta a diferentes sectores, siempre preocupa. Pero cuando la crisis afecta a la educación, cuando la crisis afecta como está afectando la salud, es más que preocupante. No solamente en lo público, sino también en lo privado. Y esto está pasando en Villa María. Nosotros somos empresas que trabajamos con pagos de 90 a 120 días. Tenemos aranceles en su mayoría que no ponemos nosotros si el precio o no impone el Estado, porque es el gran contratante, digamos, como SPAMI, APRO y algunas obras sociales nacionales, de manera tal que lo nuestro prácticamente es gestionar un precio que nos imponen y un costo que también nos imponen, fundamentalmente el de los salarios. Nosotros estamos atados siempre a las paritarias nacionales que contemplan mantener un ingreso acorde a la inflación. En los últimos cinco años se ha perdido más del 45% del precio en todos los reajustes que se han hecho tratando de acompañar o el salario o la inflación. Específicamente el PAMI el año pasado se quedó con un 9% de diferencia entre el precio y la actualización salarial. Este año llevamos el 22% de actualización y ahora están planteando un 10% distribuido en un 6 en diciembre, 2 en enero y 2 en febrero, que se cobran recién en marzo, abril y mayo. El dólar es una parte muy importante de los insumos médicos. El dólar estuvo de un dólar de 17, 18 que veníamos normalmente, pasamos a un dólar de 40, con lo cual ahora es un ciento y pico por ciento de actualización. Nosotros normalmente, como cobrábamos 90 a 120 días, calzábamos nuestros pagos a 90 a 120 días. A raíz de todo este desajuste económico de evaluación incluida, se nos empezó a cortar los plazos de pago que nosotros tenemos que afrontar, específicamente sobre todo los insumos en dólar que nos pidieron depósito de dinero antes del envío de la mercadería. Indudablemente que los salarios cuando aumentan, aumentan cash. Nosotros tenemos una paritaria que ha sido el 37% con cláusula gatillo en febrero, más un bono que ahora nos ha impuesto el gobierno nacional. El salario se aumenta el día de la negociación. Nosotros tenemos que afrontarlo de contado, esperar salir a negociar nosotros. Después que logramos la negociación, nos van a dar el aumento que vamos a cobrar los 90, 120 días. Entonces hay un desfasaje de cinco meses promedio, en donde las clínicas tenemos que afrontar con capital de trabajo propio, compromisos que los vamos a resolver a los cinco meses. Quienes estaban son los tres máximos referentes de dos clínicas, de tres clínicas muy importantes en Villa María en el sector privado. Estamos hablando del máximo referente de la clínica Marañón, el referente de clínica de especialidades y el director de Cruz Azul. Son tres clínicas muy importantes que están pasando un momento difícil y de esa manera ellos tratan de explicar cuál es su realidad. Después está la realidad más dura seguramente que están pasando y que pueden llegar a pasar los empleados de las clínicas. Pero lo que ellos están diciendo es el atraso en los pagos, lo que sucede con las obras sociales, lo que sucede con los cobros retrasados y que la situación inflacionaria conlleva a esto. No hace falta ser contador para interpretarlo y entenderlo. De todas maneras es un tema para seguirlo y lo vamos a continuar. Vamos a seguir hablando también con los gremios que representan a los trabajadores de la salud y lo complejo de cada uno de los espacios. Son espacios privados. Hay que entender que las clínicas, para las clínicas es un negocio. Hay que entender de todas maneras que lo que hay que correrse un poquito debe pensar en el negocio, pero también hay que pensar en lo que significa en la salud de la gente. Ahora, la pregunta que queda pendiente y uno interpreta a los directores de las clínicas. ¿Cuál es la solución? Porque en realidad hay una cuestión de tiempos en donde las clínicas tendrán cada uno su respaldo para poder soportar esta situación. Pero si esto continúa, de la misma manera se complejiza y mucho. Y las clínicas privadas son un eslabón importante, sin duda, dentro de no solamente el trabajo que ofrecen, sino en la salud de Villa María. Tres clínicas, tres directores que se juntan, dan una conferencia de prensa y plantean la misma situación.